Tus labios pesan la miel, tus ruidos son de la piel, el lengua saborea de mi ser Y mi errores en tu ser, y como Dios no se equivoca, guerrero, si no siento que es más Te lo pido, 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 te lo pido Esta noche se va por el incenso, mi noto se va por estar bajando de mujer Te lo pido, 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 te lo pido Y tu aroma a ser vous feed, te lo pido, te lo pido, te lo pido해서 tu minis Soy feliz, yo por ti, me pierdo el hábito, siento fuego por dentro ¡Suscríbete!